Yo soy San Carlino, nací en San Carlos el 19 de mayo de 1947. Después de una serie de cosas de la vida y de las actividades que yo he realizado, en el 1974, a finales de 1974, salí de Chile, exiliado a Italia. Donde vivo y trabajo, en estos momentos, trabajo fundamentalmente pintando o en grabado. Desde hace unos 10 años que yo soy jubilado, por lo tanto me dedico totalmente a estas actividades. Vivo prácticamente seis meses en Italia y seis meses aquí en Chile. Como decía dos o tres segundos atrás, mi actividad fundamental es realizar trabajos artísticos, con los cuales hago exposiciones en Italia, en ciudades italianas, o hago exposiciones aquí en Chile, en diferentes lugares donde me hospedo para hacer exposiciones. He hecho exposiciones en Pucón, Villarrica, en Cauquenes, tres exposiciones en San Carlos, exposiciones en Milán, en la ciudad de Lodi, en la ciudad de Pavia, sobre mis trabajos. Las técnicas, como decía hace poco rato atrás, repito, son la acuarela, que son el motivo de la... de que presentamos esta tarde, trabajos que están realizados con paisajes chilenos y paisajes italianos, de vida, generalmente vida campesina o vida de campaña del campo de Chile o de Italia. Este cuadro es un bosque y un castillo que está cerca de una ciudad de los apeninos que se llama Castel Arcuato. Esta ciudad tiene la particularidad que está en la cresta de una montaña, de un cerro, que era naturalmente una ciudad fortaleza, donde se defendían de las invasiones en los tiempos del Imperio Romano y posteriormente durante la Edad Media. De la ciudad del puerto de Santa Margarita Ligüere, que es una ciudad que está cerca de Portofino y cerca de la ciudad de Génova, particularmente en un golfo en el cual se producen marejadas muy violentas por el tipo de conformación del golfo que está abierto hacia el sur, donde golpean muy fuertemente los vientos.